Mochileando, cuando vine a compartir con la comunidad en distintos momentos de mi vida. Como senador, me he preocupado siempre mucho por esta comunidad. Y ahora les quiero decir a todos los habitantes de Leticia del Amazonas, ¡que quiero ser su presidente! Yo quiero que esta comunidad sepa que en nuestro gobierno nos vamos a dedicar a mejorar el Hospital San Rafael. Para que el Hospital San Rafael prese un mejor servicio. Yo quiero que esta comunidad sepa que nos vamos a dedicar a mejorar toda la malla vial de Leticia. Para que nos ayude a hacer el turismo. Yo quiero también que nos propongamos el mejoramiento integral del aeropuerto Vázquez Cobo para que vengan más turistas a esta región. Quiero también comprometerme a que vamos a dedicar todos los esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Leticia con las soluciones de acueducto y alcantarillado en la ciudad. Y quiero hablarle con el corazón, con el afecto de la comunidad, sobre dos temas. El primero, que yo quiero ser el presidente de todas las comunidades indígenas de Colombia. Quiero trabajar con ellos, por ellos y para ellos. Y quiero además que esta ciudad que es nuestra capital amazónica Esta ciudad.